y qué tal bienvenidos al segundo vídeo tutorial del módulo 7 y también relacionado a spring pero como vimos en el primer vídeo tutorial está enfocado a todo lo que es mbc es decir para trabajar con aplicaciones web con spring en un contexto y modelo vista controlador entonces le di a este proyecto es crear un crear un ejemplo un proyecto sprint mbc el paso a paso y que sea sencillo y después en el siguiente vídeo tutorial vamos a ver ya con base de datos con ivennet algo más complejo y también tienen todos los ejemplos del pdf para estudiar entonces vamos a comenzar con crear un nuevo proyecto igual que siempre un proyecto java web web application siguiente le vamos a colocar el nombre spring web mc hola mundo vídeo siguiente vamos a usar bueno el glassfish el java 7 o también puede ser java 6 cualquiera siguiente y lo importante acá es marcar spring spring web mc como framework entonces acá vamos a seleccionar spring 4 que sería la última versión y finalizar bien si bien hay diferentes formas de implementar un controlador un componente de spring mc implementando la interfaz controller y se puede definir por ejemplo acá tenemos bueno acá tenemos el web xml que se configura el arranque de spring mediante un serlet y en ese web xml que yo creo que hay que partir por acá en este web xml se inicia el arranque el bootstrap y que sería la clase dispatcher serlet de spring entonces importante bueno cuando se crea un proyecto con spring automáticamente genera esto y acá genera el serlet de spring genera también el contexto un el loader para el contexto web un listener y va a generar dos archivos xml de configuración el application context que es para todo lo que es datos lógica de negocio conexiones conexiones jdc configurar ibernet si estamos trabajando con ibernet o jpa todo lo relacionado a datos y lógica de negocio y tenemos también el dispatcher serlet que se viene acá el nombre es si no se define el nombre del archivo ahí después vamos a ver cómo crear es decir cómo se define el nombre del archivo pero si no se define automáticamente va a tomar el nombre del serlet ejemplo dispatcher y el sufijo serlet.xml bien entonces para resumir un poco el dispatcher serlet se configura todo lo que es contexto web todo lo que son los controladores y las vistas es decir nuestra capa web mientras que el application context acá están todo lo que es datos ya sea un data source jdc configurar ibernet y también acá están todas las clases o los bins componentes de lógica de negocio por ejemplo acá se configura el component scan para que busque todas las clases que están anotadas con component con repository, con service, nuestras clases dado, en fin y acá en el dispatcher serlet serían nuestros controladores por lo tanto acá también vamos a tener un component scan para que busque la clase controladora que estén anotadas con controller y retomando un poco a lo que había dicho al comienzo hay diferentes formas de implementar controladores una es implementando la interfaz controller y se define el bins mediante xml o bien podemos usar la anotación controller y en ese segundo caso usando anotaciones no se define el controlador en el xml simplemente se anota y se configura el component scan para que busque en cierto package nuestros controladores entonces vamos a comenzar primero implementando la interfaz controller algo simple vamos a comenzar creando nuestro package app sería el nombre de nuestro proyecto por ejemplo holamundo .controllers y acá vamos a tener nuestros controladores y lo siguiente sería crear nuestra clase controladora con clic derecho sobre el package controllers new java class y acá por ejemplo le vamos a colocar holamundo controller como buena práctica se recomienda nombrar como sufijo a nuestra clase controladora con controller y por ejemplo holamundo y el sufijo sería controller o bien catálogo controller producto controller usuario controller por lo general siempre va y termina con la palabra controller que sería como un sufijo como buena práctica un estándar en una implementación de un controlador y finalizamos y acá tenemos una simple clase holamundo controller que la vamos a implementar como un controlador de spring primero vamos a implementar la interfaz controller entonces implement controller pero la interfaz así que acá vamos a importar de la interfaz que sería esta de acá public interface controller y acá nos indica que tenemos que implementar el método que se llama handler handler request que en el fondo se encarga de manejar o controlar la petición del usuario entonces acá tenemos un método que sobreescribe de la interfaz y recibe el request y el response acá le vamos a cambiar el nombre para que sea más claro y lo tenemos y acá este método tiene que retornar una instancia del objeto model and view que es el objeto que conecta nuestras vistas con el controlador y a través de este objeto le podemos indicar el nombre de la vista y también le podemos pasar argumentos algún tipo de objeto a la vista por ejemplo un resultado de una consulta del modelo o pasar un título o una fecha entonces lo primero es crear nuestro objeto view o model and view que es una instancia de la clase model and view de Spring y en el constructor va a recibir como argumento el nombre de la vista JCP y la vista JCP se configura en el dispatcher servlet acá tenemos configurado el view resolver que es el objeto de Spring encargado de resolver la vista entonces lo que estamos retornando es un String con el nombre lógico que va a tener la vista pero acá le indicamos cuál es el prefijo es decir la ruta o el directorio donde se encuentran las vistas y cuál es la extensión punto JCP entonces si concatenamos o unimos el prefijo junto con con el nombre de la vista sería holamundo punto JCP entonces y va a buscar una vista JCP holamundo que se encuentra dentro de webinf JCP entonces acá tenemos que crear nuestra vista holamundo JCP bien pero pero vamos por parte ahora vamos a pasar una fecha y un saludo al objeto en Model and View entonces acá tenemos una fecha y también vamos a pasar un saludo y la fecha y acá como primer argumento del método Add Object le pasamos el nombre del atributo de la vista y el segundo sería el valor y finalmente vamos a retornar el objeto Model and View entonces ahí tenemos una implementación simple de un controlador entonces se requiere implementar la interfaz controller se implementa el método Handle Request recibe el request y el response por si necesitamos acceder a algún atributo o parámetro del request luego instanciamos el Model and View le asignamos el nombre de la vista y podemos asignar uno que otro parámetro o atributos a la vista entonces ahora como siguiente paso sería crear nuestra vista jcp hola mundo dentro de jcp de web inf jcp entonces clic derecho acá vamos a crear un jcp y finalizar lo primero lo primero sería agregar las taglib para trabajar con con la vista en Spring que sería a través de jstl y para poder imprimir y mostrar los datos que pasamos a la vista por ejemplo el saludo y la fecha acá podemos usar la etiqueta out cout que la obtenemos del jctl entonces por ejemplo acá acá tenemos el el saludo si se fijan es el mismo nombre con el que se pasó a la vista en el controlador y lo mismo la fecha acá tenemos el value fecha y acá usamos la etiqueta format date para poder mostrar la fecha con un patrón algún formato que le queramos dar bien vamos a a guardar y vamos a ejecutar el proyecto pero antes de ejecutar bueno este controlador hola mundo primero se tiene que definir acá en el en el dispatcher celda ya entonces lo vamos a definir en el xml ya que no estamos usando anotación entonces se tiene que crear un pin para este controlador entonces acá por ejemplo le vamos a un pin y la clase el nombre hola le vamos a poner hola y la clase sería la clase completa donde apunta nuestra clase controladora entonces el package sería punto hola mundo control bien y luego en el url mapping vamos a definir acá el acá le vamos a poner hola hola mejor le vamos a poner hola controller hola controller y acá hacemos referencia y le indicamos la url y acá le colocamos hola y ahí está entonces hay que definir un pins para el controlador se le puede dar el nombre que queramos acá falta cerrar la etiqueta el nombre la clase la clase y acá y acá le indicamos el mapping entonces con el name hacemos una referencia y acá en los mappings le indicamos la url y acá tenemos otro controlador que es un controlador parametrizable o por defecto que no tiene implementación sino un controlador que está dentro de los componentes y clases que trae Spring simplemente se le indica un nombre de vista en el fondo una JCP que básicamente para cargar un controlador sin ningún tipo de lógica de negocio sino pasa directamente a la vista es casi como si invocáramos desde el navegador en la vista JCP y vamos a ejecutar ahora estamos ok entonces con clic derecho run bien ahí está por defecto lanza index .htm pero acá vamos a ejecutar hola y ahí está el mensaje al usuario y también la fecha con el formato que le dimos entonces ahora la idea es rápidamente emigrar todo lo que hicimos recién al uso de anotaciones entonces lo primero es usar el context scan para poder para poder escanear las anotaciones de nuestra clase controller entonces en el dispatcher celllet hay que agregar el el context acá acá vamos a agregar el el namespace el namespace context para poder trabajar con el component scan y faltaría el esquema esquema location entonces acá vamos a agregar ahí está entonces ahora ya podemos configurar nuestro context acá context component scan y poder definir el package el package ya lo tenemos sería donde se encuentra nuestro controlador y también podríamos tener más de uno este componente se encarga de escanear o buscar en el package base en este caso de los controladores todas aquellas clases que tengan la anotación controller controladores que estén anotados con controller bien y nos faltó cerrar acá la etiqueta siempre hay que cerrar la etiqueta correspondiente ahora el siguiente paso es modificar el dispatcher servlet que es el IKML que representa nuestro contexto web de Spring y como estamos usando anotaciones prácticamente va a haber que modificar bastante y quitar varios bins ya que por ejemplo esto de acá todo lo relacionado al mapping se van a resolver con anotaciones por lo tanto esto se tiene que eliminar se deja el context component scan que importante se deja el view resolver que también importante y por supuesto el bins o la controller se elimina ya que el controlador va a ser anotado y lo mismo pasa con con el index controller ya que se tiene que manejar ya con se tiene que manejar con la etiqueta mbc para crear un view controller que en el fondo sería exactamente lo mismo que un parametrizable controller un parametrizable view controller entonces cuando trabajamos con anotación acá habría que agregar el componente mbc para trabajar con la etiqueta mbc entonces acá en vez de context le colocamos mbc acá mbc y finalmente acá también y vamos a cambiar acá a mbc mbc y también acá nos faltó el mbc guardamos luego acá creamos el componente mbc view controller para implementar un un controlador parametrizable y como antes teníamos el index controller bueno el view name sería index y la url mapping o el pad sería index.htm entonces de esta forma va a cargar la jcp index de forma estática tal como lo decíamos antes con el parametrizable view controller entonces con mbc view controller sería la forma correcta cuando usamos las anotaciones y por último faltaría agregar el mbc annotation driven que en el fondo es para habilitar el uso de anotaciones en el contexto mbc entonces con component scan busca los controladores que estén anotados pero con annotation driven es para habilitar o activar el uso de la anotación controller y también el request mapping bien entonces con esto guardamos y ahora nos vamos a modificar la clase hola mundo controller para implementar todo lo que es uso de anotaciones tanto para definir un controlador con la anotación arroba controller sobre la clase y también para poder especificar y definir los mapping sobre los métodos los métodos que manejan el request bueno ahora lo podríamos ejecutar y no lo encuentra está bien entonces ahora acá vamos a quitar el implement vamos a quitar el implement el override y lo vamos acá lo vamos a anotar con controller entonces acá estamos indicando que esta clase es un controlador mediante el estereotipo controller es un componente de spring que es un controlador y acá estos son opcionales se pueden dejar o se pueden quitar si no lo vamos a utilizar lo podemos quitar incluso el model and view lo podemos pasar como argumento acá como parámetro y automáticamente spring nos va a crear este objeto model and view y lo va a pasar como argumento al método y acá le podemos dar el nombre que nosotros queramos por ejemplo hola mundo o el que queramos ya que no estamos amarrados a ningún tipo de implementación o interfaz hola mundo o lo que sea entonces se simplifica un poco la implementación acá le ponemos punto set set view name entonces ahí le indicamos el nombre de la vista y podemos simplificar un poco faltaría la anotación request mapping arroba con request mapping de sprint y acá vamos a especificar nuestra url entonces hola punto htm y vamos a guardar y finalmente ejecutamos con todos los cambios con run clic derecho sobre el proyecto run y acá tenemos el el index htm el index htm que carga el controlador parametrizable con view controller simplemente carga una vista estática sin contenido sin lógica de negocio luego ejecutamos el controlador hola mundo entonces sería con hola y ahí está funcionando nuestro controlador con uso de la notación controller y el request mapping para especificar el el mapping en el método handler ahora también se puede especificar un mapping a nivel más global a nivel de la clase por ejemplo acá le podríamos colocar portal y guardamos esperamos que se actualice ahora ejecutamos no lo encuentra entonces portal y ahí sí fijan entonces se puede colocar también un request mapping a nivel global de la clase controles y cada método handler del controlador va a tener un primer nivel o segmento en la url que sería en este caso portal bien llegamos hasta acá les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima